Música Morena, ¿cómo te llamas? Me llamo Juana María Si te corren de tu casa Te vendrás para la mía Adiós morena y adiós morena Adiós morena y adiós adiós Y vuelvo a decir morena Y otra vez vuelvo a decirlo Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces amantolita Cortado en el mes de enero Eres chiquita y bonita Eres chiquita y bonita Eres chiquita y bonita De la blanca y la morana ¿Cuál será la más mejor? De la blanca y la morena ¿Cuál será la más mejor? Me gusta agarrar parejo ¡Ay, qué bello es el amor! Me gusta agarrar parejo ¡Qué bonito es el amor! Delgadita de cintura Alegre del corazón Delgadita de cintura Alegre del corazón Adiós morena y adiós morena Adiós morena y adiós morena Y vuelvo a decir morena Alegre del corazón Anoche estuvimos juntos Platicando en la banada Hablamos varios asuntos Y no te damos en nada Por eso yo te pregunto ¿Qué convierte tu mirada? Adiós morena y adiós morena Una morena me dijo Que la llevara a llover Una morena me dijo Que la llevara a llover A la reina de los cielos Pues la quería conocer A la reina de los cielos Que la quería conocer Y después de haberla visto Que la volviera a traer Y después de haberla visto Que la volviera a traer ¡Ay, morena y mi morena! ¡Ay, morenica Dios! Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir morena Nunca te voy a olvidar Y pongo yo con testigos Y si te vayas a encerrar Hasta en el interior te sigo Si te vayas a sepultar Que me sepulte contigo Y adiós morena Y adiós morena Y vuelvo a decir morena Ya me voy a retirar Porque mi camino es largo Ya me voy a retirar Porque mi camino es largo Y si me llego a morir Que reza en mi novenario Y me llego a morir Que reza en mi novenario Adiós morena Y adiós morena ¡Ay, morena Dios! Y vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir morena Dicen que no nos queremos Porque no nos ven a hablar Pero nosotras podemos Con los ojos Con platicar Con los ojos platicar Y así nos amanecemos Adiós morena Y adiós morena ¡Adiós! Que te vaya bien